¡Hola africanitos! ¿Qué tal estáis? Soy yo, vuestro youtuber de confianza y he de deciros que ¡vuelvo a YouTube! Antes de nada quiero decir que voy a subir nada más ni nada menos que 3 vídeos semanales, contenidos de calidad exclusivamente para vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rubius, prepara el contrato! ¡Vuelvo a YouTube!